¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. La pandemia del coronavirus ha pegado con fuerza las finanzas del béisbol profesional de los Estados Unidos y ya se están despidiendo peloteros de Ligas Menores. Este jueves la noticia corrió como pólvora. Cientos de jugadores de las Ligas Menores se quedaron sin empleo al ser despedidos por sus respectivos clubes. Aún peor, se espera que en los próximos días esa cifra supere los mil prospectos sin empleo. Según la cadena ESPN, los equipos minoristas han estado despidiendo personal de sus organizaciones y para ello han citado el hecho de la cancelación de la temporada en esos niveles del béisbol estadounidense. Y una fábrica de cervezas de Nueva Jersey ha sacado al mercado unas latas con un diseño que lleva los colores del uniforme de los astros de Houston. Pero no es nada para celebrar. Se trata de una crítica con ribetes de humor al escándalo de robo de señas que protagonizó el equipo de Houston durante la temporada 2017, año en que llegaron a ganar la Serie Mundial. Y en España, el Real Madrid sigue avanzando en su preparación para el reinicio de la Liga, pactado para el 11 de junio. Tras meses de paralización por la pandemia mundial, la vuelta a los entrenamientos ha sido progresiva, como lo señaló el brasileño Marcelo. Bueno, la verdad que ha sido un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero la verdad que hay que sacar el lado positivo de todo. Y ahora mismo estamos ya acostumbrados a la rutina. No como estábamos antes, pero está todo bien. Y la Liga Italiana ya cuenta con una fecha para el reinicio de su campeonato. El Calcio reactivará su torneo el 20 de junio. Así lo señaló el ministro de Deportes de Italia, Vicenzo Spadafora, quien dejó en claro que sería sin la presencia de aficionados de las graderías. La Serie A fue detenida el 9 de marzo como parte de un paquete de medidas para frenar el avance de la pandemia en esa nación. Italia ha sido uno de los países más golpeados a nivel global en cuanto a muertes por COVID-19. Y por último, la escuadería Williams de Fórmula 1 pudiera estar a la venta en cualquier momento, según un comunicado de esa organización. Las ganancias cayeron en 2019 y la venta del equipo, que una vez fue dominante, es una opción que tiene fuerza. Como parte del anuncio, también se conoció que Williams termina su asociación con algunos de sus principales patrocinadores. Esto es en los deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video.